El jueves y viernes 3 y 4 de octubre, desde Los Claustros de Santo Domingo, vive con Onda Jerez una nueva edición de la Feria del Libro. En directo, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hablaremos con sus protagonistas y conoceremos de cerca esta cita ineludible de la Programación Cultural Municipal. Recuerde, el 3 y 4 de octubre, la Feria del Libro en Onda Jerez.